Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Dijimos que en un sentido muy espiritual no existe nadie que esté capacitado para la carrera espiritual y menos aún para el liderazgo espiritual. Del momento que una persona dice yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador, empezó una carrera espiritual que terminará el día que parta la presencia de Dios o el día que Cristo vuelva. Y esa carrera espiritual que todos tenemos es imposible terminarla si es que no caminamos dependiente de Dios. Dios es el que escoge, Dios es el que capacita a sus escogidos y nadie tiene excusa de no usar por Dios. Porque si alguien se considera débil, Dios usa al débil. Si alguien se considera fuerte, Dios también te puede preparar para usarte. Hoy vamos a analizar los fuertes. Eso así con los apóstoles habíamos dicho. Eligió hombres toscos, sin letras para usarlos poderosamente. Vimos ese intercambio divino entre Pablo y Pedro. Pablo, un fariseo, un hebreo, un hombre altamente preparado en la teología bíblica judía. Dios le envía como apóstol de los gentiles, de los no judíos, de los paganos que poco admiraban o valoraban o entendían de todo lo que Pablo se había preparado. Y agarra a Pedro y le pone como líder de los judíos, un pueblo que se jactaba su conocimiento, cultura y teología. Y da la impresión de que Dios quería humillar a Pablo usándole a los gentiles y humillar a los judíos usándole a Pedro como su cabeza. Porque Dios es el que hace la obra, no es la capacidad humana. Esto no importa, o sea, no implica, habíamos dicho, que una persona no tenga que estudiar ni prepararse. Tampoco implica que hay que tener bajo autoestima un concepto miserable de uno mismo. Sencillamente se trata de dependencia, de la fe de creer que es Dios quien hace la obra y de que en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, tenemos que en fe seguir caminando y si nos sentimos orgullosos, autosuficientes, en fe tenemos que bajar ese orgullo, doblegarnos, humillarnos, porque Dios usa al débil. Habíamos dicho también que estudiaremos dos personajes del Antiguo Testamento. Uno fue el del domingo pasado, llamado Gedeón, que era débil, acomplejado, tímido, con un concepto bajo de sí mismo. Y otro que hoy estudiaremos, que se consideraba fuerte, que tenía poder, que creía que podía lograr todo lo que quisiera sin tener en cuenta a Dios, ninguno de estos dos líderes, ni Gedeón, que se creía débil, ni Sansón, que se creían fuerte, son líderes a quien Dios recomendaría seguir. ¿Por qué? Porque Dios tiene que intervenir en el carácter de ambos y fortalecer al débil y humillar al fuerte para luego fortalecerlo en Cristo y poder usarlo. Entonces, hoy vamos a estudiar la vida de Sansón, un personaje extraordinario de la Biblia, muy particular, muy peculiar, porque este hombre era como los superhéroes actuales, tenía una fuerza física extraordinaria. No hablamos de un hombre que tenía la capacidad de hacer sentadillas con 300 kilos de barra de disco, no. Estamos hablando de un hombre que tenía la capacidad de romper puertas que eran enormes de 6, 7 metros de altura. Fíjense, por ejemplo, que esto tiene 8 metros en nuestro techo. Él podía romper cerrojo de oro, perdón, de bronce. Él podía romper sogas nuevas, matar leones sin ninguna herramienta. Era un hombre muy particular. Y era todo lo contrario a Gedeón. Gedeón era, repito, débil, tímido, acobardado, acomplejado, quejoso, retraído. Habíamos hablado que muchos se identifican con este personaje. Pero Sansón era todo lo contrario. Era fuerte, era temperamental, arrojado, osado, mucha autoestima, orgulloso y creía que nadie podría detenerlo y lo que él se proponga, él podría lograrlo. Y ambos, ambos estaban equivocados en su concepto de sí mismo. Estaba equivocado Gedeón, que se consideraba un inútil y estaba equivocado Sansón, que se consideraba suficiente en sí mismo y con toda la fuerza y todo lo que él podía lograr por sí mismo. Ambos. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Habíamos dicho también que no importa el concepto que la sociedad tenga de vos. La sociedad es siempre prejuiciosa, con parámetros equivocados. La sociedad no te conoce realmente, así que vos no podés basar tu autoestima o tu identidad, mejor dicho, en base a lo que la gente opine. Tampoco deberías de basar tu identidad en cuanto a lo que el diablo te diga, porque el diablo es mentiroso y es destructivo. Ni siquiera te diría que vos tomes postura en quien vos sos, basándote en tu concepto de vos mismo, en tu propio concepto. Porque la Biblia dice que es profundo el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? La mejor forma de tener una identidad es en Dios, porque Dios nos creó, Dios nos conoce como nadie nos conoce y vos dirás, ¿y cómo entonces soy yo según Dios? Y bueno, la Biblia dice claramente cuál es tu identidad. En primer lugar, sos pecador. Esto es muy importante que lo entendamos. Hoy en día que se habla tanto de no discriminar a nadie, bueno, la Biblia ya dos mil años atrás no nos discriminaba y decía por cuanto todos pecaron, así que todos somos pecadores, nadie se puede sentir discriminado. ¿Por qué a mí no me incluyen en el grupo de pecadores? No te preocupes, vos estás en el grupo de pecadores. Para con Dios vos sos un pecador, una pecadora, así que no te discrimino, nadie jamás fue discriminado, salvo Jesús, que fue el único que nunca pecó. Pero así también sos una persona amada por Dios, valorada por Dios. Sos una persona a imagen y semejanza de Dios. Dios, escuchá lo que te digo, sos una persona digna en vos misma, más allá de lo que hayas logrado o los errores que hayas cometido, sos una persona digna, sos una persona rescatada con un propósito y sobre todo estás o fuiste creado para estar conectado a la fuente de tu vida que es Dios. Así como un pez no puede estar fuera del agua o un árbol desraigado en la tierra porque la fuente del pez es el agua y del árbol es de la tierra, así también ni una persona puede vivir espiritualmente sin la fuente que es Dios. Puede vivir físicamente, puede lograr grandes cosas, puede tener logros, pero espiritualmente está muerto. La Biblia dice, estando muerto en delito y pecado, Él, Dios, nos dio vida en Cristo Jesús. O sea que ninguna persona que está lejos de Cristo tiene vida espiritual, ninguna. Y con mayor razón, los que creemos que estamos apegados a Cristo deberíamos verificar muy bien si realmente tenemos vida, si no es solamente una religión la que estamos profesando. Ahora, el nacimiento de Sansón es anunciado proféticamente. En Jueces 13, Israel estaba nuevamente, ¿se acuerdan? Bajo el asedio de sus enemigos por su rebeldía. ¿Se acuerdan del ciclo vicioso? Rebeldía, apartamiento, juicio, arrepentimiento, clamor, salvación, luego nuevamente desvío. Ese círculo vicioso en los cuales los seres humanos caían, pero ahora estaban bajo el asedio de otro pueblo que también visitaba Canaán. En el caso de Jehová, eran los madianitas, hoy son los filisteos. Y nuevamente el pueblo clamaba por salvación y Dios envió a un ángel, como también lo hizo con Gedeón, para que hablara con una esposa, la esposa Manoá, perdón, a un hombre llamado Manoá, cuya esposa era estéril, y para decirle que iban a ser un niño extraordinario de ellos dos. A Gedeón se le apareció a él de adulto, pero en ese caso, el ángel de Jehová aparece a los padres de Sansón para decirle la particularidad del hijo que iban a tener. Jueces 13, 1 al 5 dice, Los hijos de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre en Zora, de la tribu de Edam, el cual se llamaba Manoá, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darásle un hijo. Ahora pues no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darásle un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bueno, tenemos que entender un poco de qué se trata esto. ¿Qué era un Nazareo? No era un Nazareno, Nazareno que nace en Nazaret. Un Nazareo, que en hebreo significa apartado, era una persona, un hombre por lo general, apartado para Dios, con ciertas particularidades muy puntuales y especiales que le distinguía del resto de la aprobación. El Nazareo tenía un voto que podía ser por un tiempo, por ejemplo, a él dice, voy a ser Nazareo por dos meses, tres meses, por un año, pero en algunos casos el Nazareato era para toda la vida. Desde que nacía, ya la madre tenía que guardar ciertos preceptos para no contaminar al hijo y el hijo luego tenía que guardar esos preceptos hasta que muera. En este caso, Sansón era de por vida. El Nazareo, tres cosas básicamente no podía hacer. Beber alcohol, no podía tener contacto con los muertos, el Nazareo por lo menos no se podía ir en un velatorio en ese momento, en el momento de su voto, por lo menos si se moría su padre o su madre, no podía ir en el velatorio, no podía tocar un animal muerto, nada completamente y tenía que dejarse el pelo largo. Esto es algo muy particular y muy interesante, el simbolismo espiritual que tiene el cabello largo, porque el cabello largo para un varón judío era considerado una humillación, porque el cabello largo estaba reservado para las mujeres, porque las mujeres al tener el pelo largo estaban dando un símbolo físico de sujeción a Dios y al varón, a su esposo. Pero el hombre se sujetaba a Dios, no a otro hombre o a una mujer. Y cuando el hombre dejaba el pelo largo, se estaba humillando, estaba haciendo algo indigno para un hombre. Entonces, lo que simboliza espiritualmente es que el Nazareo, o vos y yo, si somos consagrados a Dios, tenemos que tener la capacidad de caminar en humildad, de sufrir afrenta y de depender de Dios siempre. Esas deberían de ser nuestras características, ¿verdad? De que si nos ofenden, nos respondemos con ofensa, si nos maldicen, nos maldecimos, y por nuestro enemigo oramos y todo lo que Jesús nos enseñó. Porque vivimos una vida de sumisión a la voluntad de Dios. No somos personas velicosas, ofensivas, violentas. Y él, Sansón, no cumplió ninguno de esos tres votos. Fíjense, a lo largo de su vida, que apenas están resumidos en cinco capítulos, pero muy sustanciosos, nos damos cuenta que él tomó alcohol en varias ocasiones, incluso se emborrachó. Tocó muerto en jueces 14 y se dejó cortar el cabello por Dalila, su mujer, cuando le contó que el secreto de su fuerza era eso. Entonces, él transmitió un secreto privado entre Dios y él a su mujer, vamos a analizar la historia, y al cortarle a ella el cabello, él se dejó cortar, no es que se dejó cortar, que estaba consciente mientras dormía, pero él falló al decirle un secreto a una mujer insensata como era su esposa. Entonces, en esto ya podemos ver que hablamos de un hombre, vamos a mirar, porque la otra vez vimos los Gedeones, ¿verdad? No voy a pedir que levante la mano a los que se identificara con Gedeón, porque a lo mejor a él le dije, yo no quiero hacerlo, ¿verdad? Pero yo por lo menos, si yo me sigo en cuál de los Tim, esta pastor, me inclino más a los Gedeones, yo por mi temperamento, ¿verdad? Por mi carácter, aunque vos no creas, me identifico más con Gedeón que con Sansón, pero hay Sansones de pura cepa y están entre nosotros y vamos a analizar y yo te pido que analices tu vida. Yo diría que después de estudiar la vida de Sansón, Sansón sería un tipo de Jezabel al revés en cuanto a su temperamento, en cuanto a su forma de relacionarse y de actuar. Ojo, Jezabel era una absoluta pagana enemiga de Dios, este era un siervo de Dios, pero eso es lo lamentable, que siendo un siervo de Dios se haya comportado de una manera tan deplorable y madura. Fíjate, Sansón era inmaduro e irresponsable, era una persona llena de dones, un tipo talentoso, carismático, inteligente, pero aniñado, infantil, egoísta, caprichoso, irreverente y muy enfocado en sí mismo. Cualquier casualidad, perdón, cualquier parecido es pura casualidad. Yo no estoy pensando en nadie en este mismo instante, ¿verdad? Ni ustedes tampoco deberían hacerlo, porque la predica es para ustedes, ¿verdad? Ahora, yo lo por lo menos le pido a las mujeres, le hago un desafío en esta media hora, traten por lo menos de no lesionarle mal al costado a su marido, por favor, ¿sí? Eso es mal el pido, porque ya vi dos, tres, así que así ya le hizo alguna dama prudente y sabia a su esposo que vino hoy por primera vez, a lo mejor justo, y vino a la iglesia por primera vez. Vamos a mirar un poco en jueces 14, uno al cuatro, algo que marca la línea de conducta de este varón de una manera muy especial, márcalo su vida y pido a Dios que nos ilumine y nos muestre especialmente a los varones que también pueden ser mujeres, pero esta característica más se manifiesta en los hombres que en las mujeres. Jueces 14, uno al cuatro dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de la hija de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de la hija de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba vocación contra los filisteos pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Muy bien. Sansón, aparte de lo que hablé recién, vemos que era un hombre puramente emocional y carnal. Escuchen lo que les voy a decir porque es tan profundo y fino. Él vio a una mujer, dice. Y esa palabra vio es la misma que se usa en Génesis 3.6 cuando dice que Eva vio el fruto. Ese vio implica una codicia carnal. No es que miró nomás, vio a una mujer en particular y la codició carnalmente. No la miró en su espíritu y no dijo qué buena mujer, qué educada, qué recatada, qué buena familia, qué creyente que es, qué mujer espiritual. No. Él miró carnalmente el cuerpo. Hubo química. Sexualmente le miró. Le volvió loco. Él no miraba a una mujer por su interior sino por su sensualidad y se tiraba de cabeza como un necio ante cualquier mujer que se le ponía enfrente. Vamos a ver eso en su vida. Era un hombre que a pesar del carisma y la fuerza física que tenía y el liderazgo que tenía político y espiritual, él era un hombre que en esa área estaba totalmente vulnerable, sin muralla. Van a ver todo el dolor que eso causa. Sus padres trataron de convencerle. Viste que le dice mi hijo, no hay más que vencedor alguna chica que te guste para ir a buscar a aquella chica allá. Y él, como todo buen Sansón, caprichoso, ególatra, le dice no, esta quiero por mi mujer. Y era una filistea, una pagana, lo cual estaba prohibido para un judío tomar una mujer no judía y encima él era el líder de la nación, pero caprichoso como él solo, esta quiero. No me importa lo que había mi papá, mi pastor, mi amigo, nadie. Esta me gusta y se acabó. Un niño, un niño con un cuerpo grande. Ahora, veremos más adelante cómo este patrón de conducta le sigue a este varón y este patrón de conducta destruyó totalmente su vida. Gustaba de estar con mujeres de mala vida, sensuales, llenas de encantos carnales, pero huecas, sin espiritualidad, llenas de vanidad y codicia sin temor de Dios. Díselo el proverbio como anillo de oro en el hocico de un cerdo en la mujer bella pero sin cabeza y ponerle hombre también. Viste, esa chica de repente muy bella, muy linda y te acercas y hablas y ya te das cuenta a los minutos. Habla tontería, no entiende nada, es hueca, no leyó el libro en toda su vida, lo único que hace es hablar de trivialidades, de cuestiones vanidosas, ¿verdad? Para mí, por lo menos si de repente es esa chica que te da 25 masticadas por segundo a su chicle. Bueno, esa es una cara que te diga ayer. Nada, nada que vale. Hay hombres que le encantan. Yo le digo a algunos hombres, a algunos jóvenes, ché, mira, con tu novia, anda, parece que está desnuda, me encanta que todo el mundo le mire, te dice. yo no quiero que todo el mundo le mire a mi esposa, pero hay un morbo en estos hombres de que le tienen a la más codiciada. Salen las redes sociales con una sensualidad brutal, está casada, yo no sé cómo no le va a describir a nadie algún mensajecito, no sé cómo hará, miles de seguidores o cientos, cada uno según su especialidad. Yo prefiero mantenerle a la patroncita aquí bien a mi cobertura. Eh, llámame inseguro, no tengo un problema, vos poneme el concepto que quiera. Yo quiero estar en un hogar de paz, de tranquilidad, no quiero ni yo ni ella producir codicia a nadie, pero en fin, el tema es la centralidad de las motivaciones. Ahora, se preguntarán qué significa el versículo 4, pastor. Acá tengo gente que son exégetas, dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. O sea, que alguien diría y dice, pero ratito, pastor, esto significa que Dios propiciaba que Sansón se enamore de una mala mujer para tomar ocasión contra los filisteos, porque aparentemente eso es lo que dice. Entonces, les quiero un poco enseñar con mucha humildad a entender cómo interpretar la Biblia. En primer lugar, cuando hay un versículo oscuro, raro, que sale aparentemente de la línea, tenés que entonces mirar el contexto general de la Biblia. Entonces, aquí aparentemente de buena primera dice que Dios propició que Sansón se enamore de una mala mujer para tomar ocasión contra los filisteos. Es lo que aparentemente dice acá. Pero pensemos, primero, la Biblia dice que Dios busca nuestro mal, porque le va a ir muy mal a Sansón como va a saber. La Biblia dice que Dios busca tu mal, no. Tu sentido común te dice, pero la Biblia también dice que Dios no busca, es nuestro bien, busca. Él es el ador de toda buena David, de todo don perfecto, que nada malo desciende del padre de las luces donde no hay sombra de variación. Dios quiere nuestro bien. Segundo, Dios tienta a la gente a pecar. Santiago es claro, dice Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia con suficiencia ha traído y seducido. Dios no tienta a nadie ni él es tentado por nadie. Es más, el Padre Nuestro dice líbranos de la tentación. Pregunto, tercero, ¿Dios nos alienta a desobedecerle? No, nunca. Entonces, ¿qué dice este pasaje? No podemos entender este verso, entonces, como que Dios hizo a Sansón para pecar contra una mujer tomando una mujer que no era del agrado de Dios. El mejor modo de entender esto es sencillamente es que Dios en su providencia y soberanía usaría esta debilidad de Sansón, su propia debilidad, su propia decisión de ser desobediente para usarlo para su propósito. O sea, Dios tomaría aún lo malo de Sansón y lo haría para algo bueno para Israel. Aún en su necedad Dios usaría a Sansón para hacer su propósito y al final vemos que Sansón se arrepiente de su pecado y de su desobediencia que le causó mucho dolor y termina haciendo lo que Dios quería que haga. Ahora, esto es importante entender porque los Sansones son así, grandes manipuladores. Con la palabra, la verba, así, le da vuelta a la pobre esposa o a la novia o al empleado o a quien fuera porque siempre todo gira en torno a su necesidad y a su deseo. son generalmente gente que sabe hablar o que sabe expresar sentimientos de víctima para lograr lo que quiere. Hablo de varones, aunque las mujeres también lo hacen, no es que varones y mujeres, no, hombres y mujeres, pero más en los hombres se da esto. Mira, algún hombre dirá qué bueno, entonces yo haré lo que quiera sin tener en cuenta a Dios, total al final él hará lo que quiera que yo haga y me usará al final haciendo bien las cosas. ¿Vieron? Es una conclusión falayinesia porque Sansón así como Saúl, Salomón e incluso David que pecaron alevosamente sufrieron lo indecible, perdieron su testimonio, acarrearon dolor a su familia, a su nación, a sus propias vidas, pasaron luto, engaño, Sansón, todas sus mujeres le engañaban. No creo que eso quiera para vos. David sufrió engaño tras engaño, Saúl también, Salomón también, traición, tristeza profunda, angustia, ansiedad por haber hecho las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Aunque Dios en su soberanía tornó todo esto conforme a sus planes providenciales. Yo pregunto, ¿qué es esto para tu vida? ¿O preferirías hacer las cosas a la manera de Dios? Por ejemplo, yo por lo que decía, ah bueno, qué bueno, si al final voy a ser usado por Dios porque yo soy su siervo, voy a vivir estas décadas de los 50, los 60 a mi antojo. Me dejo el ministerio, empiezo a hacer un mujeriego, la iglesia se va al mazo, total el otro pastor lo van a sostener, mi testimonio se va a la... Pues para los 60 por un acto o una situación soberana Dios, Él me reencausa y encima tengo un versículo apoyo, tu postre de Estado será mejor que el primero. Pero ahí dejé, una familia estosada, una esposa amargada, hijos a lo mejor que me van a pasar la factura, renegados por la decepción, enfermedad tal vez, vacío. o sea, yo no quiero eso, yo prefiero portarme bien y que a los 60 Dios me diga buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. O sea, hay que ser un poco torpe para pensar que el ejemplo de Sansón es válido para vivir como vos quieras, total Dios te va a terminar usando como Él quiere. Sí, eso es cierto, pero ¿cuánto dolor causás? ¿Vale la pena? Sansón tenía problemas básicamente con dos cosas, con el sexo y con la violencia. Curiosamente, el capítulo 14 y 15 tienen 20 versículos cada uno y en uno habla de su problema con la violencia y en el otro su problema con el sexo. No vamos a leer todo el capítulo, son como que miti-miti. ¿Dónde nace el problema de él con el sexo y con la violencia? En su orgullo. El orgulloso se siente generalmente incomprendido y frustrado porque la gente no puede entender cómo las cosas no pueden ser como Él quiere que sea. Entonces, la frustración, fíjate bien, la frustración y la incomprensión generan ira. Un niño que nos puede armar su nombre de cabeza se enoja y patea y se enoja porque se siente frustrado. Una mujer que le habla y le habla a su esposo y el otro no le entiende y se da cuenta que no le entiende y empieza a llorar y le da rabia porque se siente incomprendida. De ahí parte toda la ira. Por eso es que tenemos que tratar de no sentirnos frustrados y tratar de hacernos entender y de entenderle a la gente para no generar ir a la otra persona porque la frustración y el no sentirse comprendido genera ira y también el dolor. Si yo vengo y te abofeteo te va a doler físicamente y te va a doler moralmente por la humillación y ¿qué va a causar? Ira. Entonces la ira es generada por el dolor, por la incomprensión y por la frustración. Y los sansones son así incomprendidos pero no porque tienen una gran visión porque no pueden entender cómo puede ser que la gente no quiera darse cuenta que todas las cosas tienen que ser a su manera como él quiere. miren esta característica en Lenin en Hitler y van a encontrar hombres que tenían la capacidad de mover naciones de crear guerras mundiales y eran sansones caprichosos mi visión lo que yo quiero empieza a pisar cabeza empieza a hacer lo que se le antoja por su capacidad y su gran don acumula una gran fuerza cuidado con los sansones porque pueden destruir naciones enteras. Por eso es que vos mamá tenés que formar el carácter de tu varoncito no sabés qué futuro líder ese mito iba a ser y vos tenés que formar su carácter para que no destroces su vida su familia y una nación entera. No es poca cosa no es poca cosa es un espíritu terrible y está en nuestras manos formar el carácter de nuestros hijos nuestras nenas nuestros varoncitos porque van a destrozar todo y ¿dónde empieza el destrozo? en su propia vida. Luego su familia y así va de más cerca a más lejos y vos dirás no pero al final logró lo que quiso y todo el mundo está feliz con él no está feliz con él muchas mujeres por lo menos ya viven te dicen y es que voy a hacer por la familia pastor pero está lleno de amargura es tan egoísta no cambia nunca está manipulado ¿qué es? me consuelo no tengo una cosa yo no quiero que mi esposa esté hacia mi lado o mi hijo o su hijo le tiene todo miedo escuchen bien lo que le pasa a Sansón él se va y se casa con su primera esposa con toda la cara que te diga no es la Lila la mujer de Timdan y Sansón pone un acertijo absolutamente imposible de descifrar a sus invitados a los filisteos le dice si ustedes me adivinan esta adivinanza yo les voy a dar algo 30 mudas de ropa de lino no sé qué cosas más están ahí no voy a leer era tan indescifrable que los filisteos fueron religión a su esposa la primera conseguíme la información de cómo Sansón cuál es la respuesta de Sansón y ella como Dalila va le hostiga al marido hasta que le vuelve loco al tipo Sansón también tiene mujeres que le vuelven loco y cansado y harto le dice el secreto y ella le traiciona al marido ellos adivinan a este tijo y qué hace Sansón se va y mata 30 tipos para quitarle su ropa y pagar su cuenta sencillo y le dijeron a la mujer los filisteos si vos no nos decís el secreto te vamos a quemar a vos y a toda tu familia y Sansón cuando se enteró de que él fue traicionado le mató también a otros filisteos más y los que vivieron en venganza fueron a quemarle a la mujer y a su familia al final ella sufrió lo que tanto temió no le siguió de nada su tradición a su esposo porque al final terminó pagando las consecuencias la vida de Sansón era desastrosa cadena de tragedias por su necedad orgullo espíritu competitividad capricho egoísmo sin límites sencillamente era un hombre con mucha fuerza pero sin un gramo de dominio propio y la vida dice que un hombre sin dominio propio es como una ciudad sin murallas fácilmente invadida también dice la Biblia que el que conquista su propio carácter es más que aquel que conquista una ciudad y si la Biblia dice eso entonces yo le veo a un prójimo barriendo la calle que es dueño de sí mismo y le veo a un general que conquistó una nación y ganó una guerra que no es dueño de sí mismo y para Dios y Dios lo dice ese barrendero con dominio propio es más que ese general que conquistó ciudades sin tener dominio propio así Dios valora el dominio propio pero la historia de Sansón es más conocida por su famoso romance con Dalila y la historia es bien conocida está en el capítulo 16 miren como arranca ya la previa a su casamiento dice y miren fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llevó a ella o sea se fue a un protíbulo él llegaba a una ciudad y no preguntaba cuáles son los monumentos históricos los puentes el shopping no preguntaba dónde está el protíbulo de la ciudad y muchos Sansones en su despedida de solteros se acuentan con prostitutas y el día siguiente va a hacer su pacto delante de Dios en una iglesia Sansón era así nada nuevo bajo el sol se iba a ir a casar y antes de llevarla a la mujer que ya de por sí habrá sido súper sensual bella y apetecible no conforme con eso se va y visita un protíbulo y se enamora nuevamente de quién de su patrón de vida de una mujer bella sensual encantadora pero necia codiciosa carnal y mundana pobrecito el hombre que tiene una mujer así no le va a alcanzar la vida para arrepentirse sobornaron a la mujer para que quite la información de cómo tenía tanta fuerza Sansón y ella bajo seducción y manipulación quiere quitarle la información y es engañada tres veces en la primera le dice Dalila a Sansón dame un poco el secreto de tu fuerza mi amor confía en mí yo soy tu esposa si en mí no confía en quién vas a confiar y el otro le dice porque Sansón era también astuto como buen manipulador le dice si me atás con siete mimbres verdes perderé mi fuerza ella hace eso y grita Sansón viene el filisteo se despierta rompe todo se ríe ella y ella que hace la filistea llora vos no me amás vos no me querés vos no querés sanar conmigo son estúpidos estúpidos y el otro tranquilo mi amor estúpidos estúpidos y esos gritos esos escándalos después se formaba una cena y le dijo mi amor y el otro déjame todo el mundo así te hace ese espectáculo el otro déjate mirar a aquella mujer es mi carácter mi amor no es tu falta de carácter respetala a tu esposa no le estés mirando a otra mujer jajaja hay muchos y muchas tienen que arrepentirse yo no quiero ofender a nadie yo no soy mejor que nadie tengo características sanzonísticas también si la parte de la fuerza yo cuando voy al gimnasio ese ya demostró que soy un sanzón solamente veo lo bueno en mí en fin no voy a hacer muchas teatralizaciones porque quiero evitar lesiones físicas durante el culto no les miento estoy viendo en serio le digo me siento incómodo pero tu marido así me mira vayan a hablar maduramente después para eso este mensaje para hablarlo maduramente de verdad les digo porque le voy a ser sincero esto no es chiste hay muchos sanzones acá así como hay muchas dalilas pero son creyentes bueno sobornaron a la mujer y le dice me mentiste entonces sanzón le dice bueno está bien si me lia con cuerdas nuevas no voy a poder romperla y perderé mi fuerza le hace sanzón los filisteos se levanta rompe todo me mentiste de vuelta tercero si atas siete nudos mi cabello me hace unas trenzas esto que aquello perderé mi fuerza hace sanzón los filisteos se para tres veces le engañó sanzón y la cuarta viene la artillería pesada chicas 16 15 de jueces y ella le dijo como dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo ponele tono de actriz venezolana por favor no veo otra manera de que esto sea más locuente que así viste esa novela esa manipulado esa la mala bueno como Soraya bueno está bien no sé quién es pero hace una de ti ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza y acá viene y aconteció que esto es un versículo nomás pero esto es una vida detrás de esto presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia dice la biblia que el hombre que tiene una mujer necia cuando está reunido con los otros hombres suspira sin motivo a la sabiduría 3500 años dice que están haciendo un grupo amigo y de repente el tipo y ya se miraban todos y a los demás la patrona mortal angustia ¿sabe qué significa importunándole el tipo está hecho pelota quiere dormir tenemos que hablar ahora mi amor son las 2 de la mañana déjame dormir mañana a las 5 es ahora va a comer el tipo quiero hablar contigo el lunes en la noche hoy tenemos que hablar deja ahí tu bolso todo el día hay gente hay gente que hace todos se dan cuenta menos la persona y el tipo vive en una angustia total y cuando ya está deprimido sabiendo que le engañó le dice la verdad si me corta el pelo sabes ya lo que va a pasar pierdo mi fuerza pero el versículo uno de los versículos más terroríficos y terribles de la Biblia le toca a Sansón 1620 1620 y dijo Sansón lo filisteo sobre ti y luego que despertó él de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él Dios es un Dios de gracias y por mucho tiempo nos da oportunidad para arrepentirnos para rectificar rumbos pero cuando no lo hacemos obstinadamente y perseveramos en mala actitud en orgullo en pecado y la desobediencia llega a un punto tal donde nada más va a solucionar el problema sino el juicio de Dios sobre nuestras vidas Sansón estaba tan acostumbrado a hacer lo que quería sin responsabilidad y sin mayores consecuencias sin empatía hacia tanto daño que hacía la gente que llegó a creer que así como siempre safaré esta vez pero él no sabía que ya Dios no estaba con él Saúl sabe muy bien lo que significa que el Espíritu de Dios aparte enloqueció se volvió un paranoico y David cuando pecó en el Salmo 51 dijo Señor que no se aparte de mí tu santo espíritu él sabía lo que pasaba con un hombre que su espíritu se apartaba enloquecía se volvía paranoico agresivo violento vicioso celoso pero con fuerza Dios permitiría que se manifieste en su cuerpo físico lo que ya era evidente en su espíritu le quitaría los ojos miren en Gaza le quitan los ojos él ya era un ciego espiritual y ahora le volvió ciego físico de ser un ungido un líder nacional un escogido un salvador un hombre con una fuerza extraordinaria viene a ser un moledor de trigo ciego haciendo el trabajo una mula humillado bajo la burla del escarnio a quienes él odiaba y Dios le estaba haciendo débil Dios le estaba haciendo débil a un fuerte a alguien que se creía fuerte para fortalecerlo y en el proceso usarlo para su gloria como suelo decir Dios seguiría escribiendo recto Dios seguiría escribiendo recto aunque las líneas de la vida de Sansón estén torcidas los filisteos dan crédito a su dios Dagón y dicen traigámosle al templo a Sansón para hacer burla a él y en ese edificio se juntaron tres mil hombres y mujeres estratégicos distinguidos líderes militares políticos y religiosos hombres de empresas la cremé de Filistea estaba ahí en ese lugar y querían ver el espectáculo de Sansón esa noche lo traerían desnudo o con un taparrabo encadenado ciego humillado haciéndole burla y ahí entraba en el salón y alguien pasaba y le pegaba adivina quién te pega y el hombre más poderoso así pidiendo socorro para que dos jóvenes le ayuden a recostarse qué triste qué duro qué duro qué duro qué duro qué duro es interesante ver que cuando le dice al joven Sansón poneme un poco entre los dos pilares principales del templo el joven le lleva y dice que ahí Sansón ora fíjate lo que fue su oración él dice y 28 dos conclusiones vamos a quitar entonces clamó Sansón a Jehová y dijo señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos te voy a contar algo en toda la vida de Sansón cinco capítulos pero muy sustancioso solamente registran dos veces que el oro 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 dos veces esta y una vez que estaba a punto de morir de sed le dijo al señor que vas a permitir que muera de sed quien va a gobernar tu pueblo y Dios de una roca quitó agua y tomó o sea que un Sansón escuchen solamente ora cuando las papas queman no ora normalmente pero cuando la cosa está mal Dios mío voy a irme a la iglesia me voy a comprometer voy a orar ¿por qué? porque hay algo que está por perder o perjudicar escuchen segundo detalle señor dame fuerzas una vez más para vengar a los filisteos por lo que hicieron con mis ojos este es de Sansón aún en un momento sublime a punto de morir ante un hecho profético en la peor humillación él todavía tiene tiempo de acordarse de que le hicieron un daño y él no puede dejar eso así nomás tiene que cobrarle a la gente lo que a él le hicieron quiero vengar mis ojos enfocado en su necesidad en su lucha lo toma como personal se refiere a sí mismo y una vez más se manifiesta su egolatría ahora yo dije no me voy a quedar con esto yo quiero saber qué es un ególatra siempre decimos es un ególatra no pero el ególatra es tiene características puntuales voy a voy a citar algunas primero autoimagen de superioridad se cree más que otros segundo percepción distorsional la realidad él cree que todo está bien pero todo está mal pero todo está bien qué tal está tu hija súper bien desáchata tu matrimonio una maravilla feliz tú y verás mi amor y la otra sí viste estás feliz ella y así te mira y ahí feliz está mi familia es maravillosa mira compré un coche nuevo destrozado está haciendo conmigo en razón no no por su cara no se despierta no puede entender no no tiene capacidad de ver la realidad tal cual como es para tomar decisiones acertadas y se estrella y se estrella y se estrella ojo carismático buen amigo fuerte de gran carácter líder y probablemente como tiene todas características con dinero con cierto poder o con mucho poder depende un gran empresario lo que fuera pero es un niño pero un niño perrinchoso no un niño cualquiera segundo tercero incapacidad de asumir responsabilidad emocional a largo plazo él tiene una chica acá otra ya otra ya empecé a casa y si no funciona ese divorcio nomás viene a la siguiente y ya está deja a una mujer que vale oro por una loca total si ya está más ganada me veo con otra y es cíclico es el Sansón no tiene la capacidad de decir hice un pacto esta es mi esposa o aquella no es mi mujer voy a respetar no el Sansón no va a terminar de embarrarse descalificación del otro los Sansones son muy discriminativos dificultad para sentir empatía como dije hace rato no se dan cuenta de ellos todo está destrozado alrededor humo por todos lados ellos están felices felices están no hay que pensar que un Sansón se peleó contigo y se va a ir a quejarse con su amigo él está feliz fue lo malo que llora y le pregunta y todavía llega a tu casa y dice mi amor que te pasa mi vida así está luego la otra él le pegó mi vida mi amor vos sabes que te amo mi amor te pido perdón ¿Sansón? Necesidad es el centro de atención obsesión por la comparación necesidad constante de reconocimiento sobrevaloración del dinero o del poder en este caso del poder Sansón fuerza intolerancia crítica e incapacidad para asumir autocrítica o sea él no puede hacer una autocrítica él no te va a decir jamás cierto fallé a no ser que le convienga reconocer para lograr algo que quiere 10 características los Sansones si pensaste en otro mientras tanto vos estás posiblemente en esta lista era para vos por eso Dios te trajo ahora yo también tengo algunos puntos de eso por ejemplo viste que son curiosas no te voy a contar pero todos tenemos alguna manifestación de esto algunos los 10 y te aumenta 11 te inspira al 12 hay gente que así pero generalmente todos tenemos algo de esto somos egoístas manipuladores somos nos vemos su esposa le dice mi amor que necesito que esto y el otro o al revés el marido le dice la otra metida en su mundo y cuando todo se destroza porque no me dijo nada se pasó años hablándole todo el mundo se da cuenta pero Sansón no se da cuenta ahora Dios necesitaba romper a Sansón para usarlo y lo hizo a través de qué del dolor cuando no se acuerdan de esa historia que conté un día le agarré a la diversión al gozo y a la alegría para dar un paseo hablamos contamos anécdotas me contó historias y luego le conté las mías fue una tarde de puro diálogo no aprendí nada vino el dolor me tomó la mano me quitó a caminar no dijo nada en todo el camino cuando volvimos yo era una persona sabia aprendí muchísimo el dolor en sí ahora yo yo voy a ser muy sincero con ustedes yo no quiero sufrir en mi lista de la semana no está sufrir no es que por ejemplo yo a fin de empieza en enero y para el año 1022 sufrimiento no pero yo entiendo y le soy sincero yo hablo por mí que hay cosas que si Dios no me hace sufrir no me voy a doblegar y me da de repente entonces nosotros tomamos la decisión de doblegar no voluntariamente porque esta es una predica para reflexionar esto te tiene que hacer mejor acá tienes a Lee Sansón a decir mi amor yo soy Sansón no decime vos si soy ¿por qué? y tienes mucha fuerza no 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 pensá bien y cambia arrepentite porque Dios te quiere usar no permita Dios te da oportunidad te da oportunidad te da oportunidad te da oportunidad años cuidado de que vos digas un día en cara de la semana como siempre total Dios está conmigo y ya no te diste cuenta que Dios te dejó Sansón no se suicida él se sacrifica es muy distinto a pesar de su egoísmo él entiende que Dios le daría de vuelta la fuerza para cumplir con su propósito libertador él no quiere morir pero su vida y llamado ya acabaron estaba desperdiciado no había más vuelta atrás perdió su vida pero Dios nunca pierde y cumple su propósito eliminando todo el poder filisteo de una sola vez mató más en ese momento que en toda su vida pero mató gente estratégica y si vos le quitas por ejemplo a todos los líderes militares a todos los líderes políticos a todos los líderes religiosos a los empresarios más fuertes de un país le fundía el país viene una nación y le invade porque no hay liderazgo hasta los policías en una manifestación cuando hay un tumulto busca quién es líder la agarran a ese no hay que pelearse con todo el mundo le llevan y se dispersa toda la manifestación porque así funcionamos entonces Dios hizo eso con el filisteo mató toda su clase gobernante en todos los estados políticos religiosos económicos Israel aprovechó la oportunidad e invadió a los filisteos y gobernó sobre filisteas les libró terminó Sansón por cumplir su propósito pero Cristo fue totalmente lo contrario él era humilde él era obediente él era sumiso él era sacrificado y tenía más poder que Sansón y más sabiduría que Salomón y un corazón más amoroso a Dios que David él es un ejemplo en mansedumbre y en paz él es un ejemplo de la sin venganza sin egolatría solo renuncia solo ama solo se entrega y hoy en la Santa Cena recordamos esto que Dios usó Dios Padre usó un hombre poderosísimo que se hizo débil por amor y Dios lo entregó por los pecados de la humanidad para librarlo en la condenación eterna yo te voy a decir cuál es tu ejemplo no es Sansón tu ejemplo no es Gedeón tu ejemplo es Filipenses 2.5 al 11 y si hay él en la caca con humildad y dice yo soy un Sansón pastor tengo que reconocer tengo muchas características de un Sansón entonces yo te quiero ayudar a que vos salgas de eso para que puedas vivir una vida de fe donde puedas hacer feliz a tu familia y cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida dice el capítulo 2 de Filipenses 2.5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús esta actitud cuál fue la actitud el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un hombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre Jesús era todo tenía todo para hacer todo lo que quería pero él decidió estimar a los demás siendo Dios como superior a sí mismo eso a mí me hace muy muy humilde fíjate si me voy en el volante por ejemplo y veo ahí una señora esa cita esa que manejan súper así el volante acá colocan y su tablero miran así miran así no se mueven nunca se van por medio de la ruta y te vuelves loco sin problema pero y si fuese alguna personalidad si fuese algún mi jefe un gran empresario como haría tranquila mi jefe que está manejando paciencia o sea se puede se puede ser humilde pero ahí somos sanzones porque somos manipuladores porque cuando vemos que algo no nos va a afectar con tal de hacer lo que queremos hacer adelantarnos le bombardeamos a la pobre señora pero si hay alguien que nos puede perjudicar entonces que cosa nos tenemos dominio propio eso es una hipocresía yo practico eso si se va a poner un muchacho solo en un auto y me está por ver loco o me dice tal cosa me ha pasado yo puedo darme vuelta y decirle muchas cosas pero digo y si estuvieran entre cinco tipos adentro disculpe caballero caballero disculpe Pablo entendió muy bien esto en 2 Corintios 12 9-10 dice por lo tanto me gozo en mi debilidad quien puede decir me gozo en mi debilidad todos nos gozamos nuestra fortaleza porque dice porque cuando soy débil soy fuerte porque el poder de Dios reposa sobre mí cuando yo digo Señor yo no puedo por mi fuerza los sanzones que digan yo no puedo Señor tengo patrones familiares de manipulación de falta de dominio propio a pesar de que me diste tanto donde por los sanzones son muy carismáticos los sanzones son grandes amigos el amigo perfecto es un encantador el sanzón te habla así el servicial es líder llega y ya todos están felices pero es un sanzón y de que sirve ganar el mundo entero si perdes tu alma tu casa Jesús fue el más grande de todos los hombres fue humilde Pablo se llamaba Saulo el más grande Dios le puso Pablo el más pequeño pero no valoramos eso valoramos más aquel que golpea la mesa que grita que tiene poder no valoramos al humilde y tenemos que entender que Dios usa al débil al humillado al dependiente y si va a usar al fuerte primero lo hará débil pero luego hacerlo fuerte y así usarlo para su gloria Aleluya bien gente no habló Dios personalmente yo mientras preparé la pédica encontré características también pero yo no quiero destruir mi familia ni mi llamado no quiero no está en mi agenda entonces la única manera en que yo pueda evitar eso es dependiendo de Dios todos los días o si no me voy a ir totalmente porque soy un pecado somos pecados y Pablo dio el secreto Gálatas 2.20 crucificado estoy con Cristo Jesús y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y hoy eso es lo que hacemos simbólicamente nos vamos a la cruz vamos a participar en la Santa Cena vamos a decir con el pan al comer esto Señor estoy reconociendo que mi pecado partió tu cuerpo en la cruz del Calvario y al beber el vino estoy reconociendo que tu sangre ramada fue a causa de mis rebeldías pero hoy vengo humildemente a pedirte perdón y a pedirte que me ayudes a caminar con tu carácter con el carácter de Cristo de humildad de dependencia nadie en este mundo fue más fuerte que Jesús vivió dependiente de Dios Padre nadie en este mundo estuvo más ocupado que Jesús tenía tiempo para orar nadie en este mundo sabía mejor las cosas aún los pensamientos tenía que pedirle a Dios discernimiento y nosotros encaramos nomás la vida a como venga según nuestra fuerza nuestra fuerza humana nos paramos nuestro corazón para orar un poco y decir Señor ¿qué tenés para mi vida? nos apuramos en todo en todas las áreas de la vida nos apuramos nos apuramos en romper una relación nos apuramos en empezar una relación nos apuramos en abrir un ministerio nos apuramos en cerrar un ministerio nos apuramos en abrir un grupo vareño nos apuramos en dejar ese grupo vareño nos apuramos en ponernos novios nos apuramos en dejar sin dejar que Dios hable a tu corazón vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a orar pero quiero que nos arrodillemos si se puede esto es un momento privado los novios no estén ahí abrazados con la novia a la mano es un momento privado doblen sus rodillas pasen los músicos oren al Señor yo creo que Dios ya le ha hablado díganle al Señor perdóname y si hay acá alguien que ha encontrado característica de manipulación sansonística y pídale perdón a su pareja sea hombre o sea mujer o a su padre o a su hermano y dígale al Señor perdóname Señor he sido un ególatra gloria a Dios aleluya Padre gracias paz